hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les voy a compartir la parte 2 de cómo estuve decorando el exterior de mi casa para la mágica navidad 2023 anteriormente les estuve compartiendo la parte 1 que fue la decoración navideña de mi porche y pues ya tal vez ya está en la esquina la navidad y no quiero dejar de compartirles la navidad 2023 de cómo estuve decorando a áreas de mi casa quiero que este vídeo sea parte de uno de mis recuerdos del 2023 como podrán apreciar se estarán agregando luces figuras iluminadas bastones estacas decorativas inflables y muchas cosas más para la decoración navideña de mi hogar me encanta que se vea alegre hermoso iluminado nuestro jardín con colores brillantes y proyectar el espíritu navideño en nuestro hogar espero que también les guste a ustedes que se queden hasta el final del vídeo y que les inspire de acuerdo al estilo que más se acomode a su hogar porque sabemos que cada quien tiene su estilo al decorar así que los dejo para que sigan viendo este vídeo ¡Suscríbete! 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 Let's go outside The snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is twice the size It's me with a smile as quirky as mine We're holding hands to keep each other warm While we stand and watch a choir perform And all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoe's baby with you I don't need any presents As long as I spend this day with you So beautiful Kissing on a mistletoe's baby with you Ooh Making plans for what we're gonna do I feel so blessed that I can be with you Cause God knows that I've been longing for ya I just wanna hold you close You know the stars are shining just for you Let's take a walk and we can follow the moonlight Till we reach a place we can stay Maybe kiss a bit and dream away And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy So beautiful, kissing on a mistletoes, baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you So beautiful, kissing on a mistletoes, baby, with you Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!